Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo, capítulo 16 del juego, de mis capítulos, no me acuerdo en qué capítulo estamos Bueno, aquí empieza un poco la salsa de Uncharted, ¿no? Lo que es la gracia o los templos y la última búsqueda, vamos a decirlo Vamos a ver, lo que es, estamos adentrándonos en el final del juego Bueno, en el final, son 24 capítulos así, 16 Oye, este chino no me... No, es Tibet A ver, eh... Ah, hay que entrar por ahí, vale Eh, bueno, estamos en el Tib... ¡Joder! Vale O sea, igual aquí hay algo, eso, esa A ver que he dicho Igual algún coleccionable o algo escondido por aquí A ver Mira, una vaca Bueno, no es una vaca, es una especie de vaca, pero no No es una vaca Vale, pues nada, vamos a seguir por ahí Bueno, como decíamos, estamos en el Tibet Eh... habíamos despertado aquí después de la escena del tren Y que habíamos vivido en el capítulo 15 y en el 1 En el primer capítulo empezamos ahí Disculpa ¿Qué daño es Singalanglaolando? Es Singalanglaolando ¿Qué? Vale Pues nada, como os digo, estamos adentrándonos en el final del juego O sea, al principio del final, vamos a decir Un poquito el lío, pero bueno Ya veréis, esta parte os va a gustar bastante además Y a ver Y bueno, según las declaraciones de Naughty Dog Eh... espera un momento Venga, vamos ¡Oh! No había hecho eso ¡Ja! ¡Qué gozada! ¡Lánzala! ¡Lánzala! A ver, a ver, tira, tira ¡Lánzala! ¡No olvídalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gozada, chaval! A ver Según Naughty Dog, como decía Los gráficos de... No, Naughty Dog, no, perdón Un tío que desarrolla juegos y tal Suele estar en este mundillo Decía que los gráficos de un Chatto 4 Serían equiparables a los gráficos de Last of Us Las cinemáticas Y... yo no me trago eso O sea, hasta tal punto Porque las cinemáticas de Last of Us O sea, tienen un nivel Que yo no creo que lleguen Pero bueno Si se acercan Estaría muy, muy, muy contento A ver Ese va a ser mi... ¡Uf! Uno de los juegos que espero Con ansias para la Play 4 Si me quedo algo en la Play 4 Como siempre digo Es por Naughty Dog A ver Aunque bueno En el futuro supongo que Compraré la Xbox One Pero bueno, cuando abarate bastante Me interesa el Kinect Para hacer la animación Ese es el 2 El Kinect 2 El nuevo Kinect Y... bueno Compraré de paso con la Play Con la Play 4 Con la Xbox Como por separado Me parece que no lo venden Nada, Sophie Justo cuando creía Que no tenían nada que perder Nate Gracias a Dios que estás bien Lo siento No, no Tranquila Elena, ¿tienes alguna idea De lo que está pasando? Dime cuánto llevo aquí Solo unos días Seguí las huellas del accidente ¿Qué demonios fue lo que pasó? Tenía razón respecto a Chloe Ella no estaba esperando A que la rescataran ¿Ella te hizo esto? No, no, no Es a Flynn A quien se lo debo She forgot this Ah, tía Tinas es bajo la manga Sabe tibetano Bueno El misterioso huésped Ha despertado Nate Este es Cash Shaffer ¿Cómo se encuentra? Bien Gracias Bien Bien Por favor Siéntese Parece ser Que tenemos mucho en común Señor Drake ¿De verdad? Sí Hace unos 70 años Llegué aquí como usted Me trajeron a la aldea moribundo El último superviviente De mi compañía Me habían contratado Para dirigir una expedición Al Tíbet Y allí Dar con Shambhala Lo que querían Era la piedra Shintamani Así pues Amigo mío ¿Dónde he encontrado esto? En Borneo ¿Por qué? Esa es la llave a Shambhala Este es el objeto Que su rival Necesita desesperadamente Aunque no lo sepa Creo que sí lo sabe Le agradezco mucho Todo lo que ha hecho por mí En serio Pero estoy harto de esto No Le han vencido ¿Eh? ¿Ha terminado su búsqueda? Sí Algo así ¿Y si no ha hecho más que empezar? ¿De dónde has sacado a este? Créame, joven amigo Su ego se recuperará Y tiene suerte de estar vivo La gente no deja de decirme La suerte que tengo Y la verdad es que Todo lo que toco Se va a la mierda Nate No, Elena Basta Vamos, se acabó Jugar a los héroes Su adversario No se rendirá No se detendrá Hasta poseer lo que tanto desea ¿Ah, sí? Pues que le aproveche Ese es precisamente el problema Algunos de los gobernantes más temibles y fieros de la historia Han poseído solo un mero fragmento de la piedra Chintamani Hombres como Tamerlan, Gengis Khan Si una simple esquirla otorga tal poder ¿En qué no se convertirá aquel que posea la piedra completa? ¡Qué chorrada! Seguro que es lo que busca, Nate Bien, entonces Lazarevic está como una cabra Persigue un mito ¿Y si no es así? Ah, Elena, vamos Pero, ¿y si es verdad? Hemos visto de lo que es capaz Entiendo sus dudas Necesita pruebas Algo que pueda ver con sus ojos Tenzin Conganie Salatiko Re Oye los restos de mi expedición Y tendrá su prueba Tenzin lo guiará Acabaré lamentando esto Tú vuelve de una pieza Tú de mi idioma ni una palabra, ¿no, Tronco? Bueno Parece tentador ¿Qué pone? ¿Para qué pregunto? No soy bueno con los acertijos, tío ¡Upa! ¡Chonmaker! Espera Tenzin ¿Para qué necesitas eso? Vale, gente Pues estamos en el 17 Capítulo 17 Montañis Montañismo Iba a decir montañísimo Nada Voy a seguir un poquito todavía Ya sabéis que los capítulos Voy a ser un poquito más largos Ahora para terminar Las guías a un día Si no es que no voy a terminar nunca ¿Y qué os iba a decir? Ah, bueno Como bien he dicho yo Bueno, aquí hay que tirar la cuerda Me parece Como bien he dicho yo Y como bien han dicho En la genemática Estamos a punto de entrar en Shambhala Esa es la puerta de Shambhala Con lo que estamos Al principio del final del juego O sea, ya me entendéis, ¿no? Pues esta es la La parte final Que me encanta O sea, me encanta Aunque Hay una parte que es bastante chungo A ver A ver Si baja Déjame bajar Ah, pensaba que me caía Vale Ahora también va a estar a punto de salir Infimius Acabo de ver un Gameplay de 15 minutos Que acaba de salir hoy mismo Y tiene una pintaca Impresionante Os traeré fragmentos del juego Porque, bueno No voy a traer todo el juego Porque ¡Oh! Sí señor Estaba buscando esto Y qué buena, chaval ¡Uhú! Vale Eh Os voy a traer fragmentos Porque no puedo grabar todo Con lo de share El botón share Me cuesta un montón Subir con el botón share Eh Porque tengo que subir a Facebook Primero Después descargar de Facebook Y después subir a A esto A A YouTube O sea, me cuesta como subir Tres juegos Ya casi Bueno, tres juegos Tres partes de juegos Y entonces, bueno Os traeré gameplays así Cortitos De diez minutos o así Y... Pero sin más ¡Eh! He visto otro ahí ¡Mira dónde está! ¡Mira! Sí, sí Ahí a ta 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 Pero yo voy a coger eso A ver cómo Parece que vamos por buen camino Pero aquí no hay nada Zafr no se referirá a esto ¡Ah! Vale Por ahí Claro Estas cosas muerden ¿Sabes? Vale Eh... A ver si llego por aquí Pero el tesoro Me lo voy a coger yo Pero como vamos Estaros seguros Que voy a llegar ahí No sé cómo Eso ya... A ver Ya sé Habrá puesto otra cuerda Y lo que hay que hacer es cambiar de dirección Sí Estoy seguro Vale Que se tire Quieto, quieto Cambia de dirección Para otro lado Joder, ahora está mirando para otro lado Saltará bien así A ver Cago en la leche, casi Vale, venga, venga Podemos, podemos Esa es la idea, esa es la idea A ver No, no, no A ver Ahí, ahí, ahí Esta vez vamos recto Así, 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 así Perfecto En esta llegamos, eh Fijo además Buen Oh Sí señor Muy buena Vale, pues tenemos otra estatuilla Perfecto Ahora ya seguimos el camino Así luego la vez que me pase yo Para conseguir el platino Pues Ya tengo menos cosillas que coger A ver A ver, a ver, a ver A ver Que tenemos por aquí Vale Salta ahí Oh Ostras Vale, perfecto Aquí van a empezar a salir monstruos Y cosas raras Ya veréis Y no me gusta un pelo Ni en la segunda Ni en la tajera La verdad que no me gusta Nada de esos monstruos Son partes muy difíciles A ver Llevo botas de nieve No deportivas Ole Más lobos Estupendo No sé cuánto llevaremos tampoco Es que no sé ni qué coño dice tío Yo no sé tibetano tío A ver Espera No habrá algún tesoro por aquí ¿No? Vale Tenshin, vamos De acuerdo Te ayudo ¿Qué? Ya, ya Ahí está Sí Sigo sin hablar ese idioma Primero yo, ¿no? Vale Venga, vamos para arriba A ver qué hay ahí arriba Bien Parece que no hay nada por aquí Venga Vamos a saltar Hay que saltar, ¿no? Ah Menos mal que no salta pa'lante Ya dije que estaba demasiado lejos eso Vamos a bajar aquí No Baja, baja Baja Ahí Ostras, como te caigas ahí chaval El tío que estaba muerto todavía está más muerto ahora que antes A ver A ver Los que esperáis con ansias Minecraft Tranquilos Subiré Lo que pasa que es que Estoy En... No sé Estoy queriendo terminar las cosas que tengo empezadas Y... No sé, tengo demasiadas cosas aquí Y... Quiero terminarlas A ver Estoy buscando tesoritos por aquí Aunque me parece que no hay ni uno Pero bueno Venga, vamos a saltar de aquí Eh... De aquí hay que saltar aquí Sí señor Y de aquí ya... Bajamos hacia abajo Eso es Perfecto Y... Para aquí Y aquí tiraremos la cuerda, ¿no? Ah, no Joder, chaval Yo no hago ese chaval Venga con su cuerda, tío Este y su cuerda Y ya es feliz, tío Estoy viendo a ver si hay algún tesoro por ahí Con un poco de suerte No hay nada, ¿no? No parece que ya no Seguro que habrá, ¿eh? Pero bueno, no Tampoco voy a pasar aquí mil años buscando ya Es que igual tengo que bajar Tampoco voy a bajar un poco más, ¿no? Uy Ahora le ha salvado el peyjol Venga, dejamos que siga a este Además, Far Cry 4 me parece que va a estar ambientado en Tibet también Con lo que tendremos una parecida ambientación Yo la verdad es que prefiero mucho más Yo prefiero mucho más En una isla paradisíaca como el 3 Me encantó el 3 Fue mi primer platino Y lo que me enganchó a sacarme platinos O sea, el Far Cry Y la verdad que espero que... Bueno... Eh, 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 ¿de qué vas tú? Y... Yo espero que aunque se haya, no sé A un lugar así bonito Paradisíaco, verde, no sé ¿Qué me pone puto? Ay, luego veré tu mensaje Si veo que ha pasado ahí y me has mandado mensaje, bloqueado Ni sitio para otro Sí, vamos Tenzin, hay que ponerse en marcha Vale, pues yo creo que voy a dejar aquí el capítulo Porque aquí empieza, me parece, un poco la acción Y yo creo que llevo ya un ratillo Con lo que, bueno, si os ha gustado este capítulo Un like y un favoritos Y nos vemos la siguiente ¡Adiós!